En el programa de hoy, el Papa dice que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, está desequilibrado. Califica de dictadura grosera este gobierno. Desequilibrio de la persona que dirige. En China, el gobierno prohíbe a los católicos menores de 18 años asistir a la Santa Misa. Le contamos más en nuestro especial Iglesia Perseguida. Desde México, obispos se comprometen a propiciar más espacio a las mujeres en puestos de toma de decisión. Hagan lío para contar las cosas bellas de la iglesia que no se ven. La nueva serie del conocido cineasta Juan Manuel Cotelo, él nos cuenta. Hoy es la fiesta de los santos mártires de Sebastián. Palientes soldados que murieron congelados. Hola amigos, hola Eddie, ¿cómo estás? Bien, gracias Natalie, un gusto estar contigo y con nuestro público desde nuestros estudios en Lima, Perú. Así es, bienvenidos a su programa con Enfoque Católico, EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por estar con nosotros. Empezamos las noticias contándoles que el Papa Francisco aludió en forma directa al dictador de Nicaragua, Daniel Ortega. Y no dudó a la hora de calificar el tipo de gobierno que Ortega mantiene. En su reciente remetida contra el catolicismo, Daniel Ortega calificó a la jerarquía eclesiástica como una mafia. Escuchemos la reacción del Santo Padre en entrevista a Infobae. Le permiten darles un abrazo, un abrazo hermano, si somos hermanos, hermano. No preciso ni decir. Yo ahí con mucho respeto no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige. Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio. Es una cosa que fuera de lo que estamos viviendo, como si fuera a través de dictaduras del 17, comunistas o hitlerianas del 35. Están aquí las mismas. Es un tipo de dictaduras groseras. Para usar una distinción linda argentina, guarangas. Esta semana el dictador Daniel Ortega cerró dos universidades católicas. Horas más tarde, los obispos decidieron disolver Cáritas Nicaragua, la agencia de ayuda material a los necesitados. La abogada nicaragüense exiliada en los Estados Unidos, Patricia Molina, nos da su opinión sobre lo que hay detrás de estas decisiones. Veamos. ¿Qué opina del cierre de las universidades católicas en Nicaragua? Hasta la fecha se han clausurado de manera arbitraria 19 universidades y ahora le está correspondiendo el turno a las universidades pertenecientes a la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Esto se suma a los 396 ataques en contra de la Iglesia Católica que tiene la dictadura desde el año 2018 y uno de los objetivos que pretende la dictadura también es aniquilar los centros de formación, la academia y entonces posteriormente mandar a los alumnos a universidades en donde están practicando los adoctrinamientos. Los adoctrinamientos están dirigidos, por así decirlo, a la adoración de la pareja presidencial, porque les están constantemente enseñando a la juventud, y esto viene desde los colegios también, primaria y secundaria, a rendirle culto a la pareja presidencial. ¿A qué puede deberse el cierre voluntario de Cáritas Nicaragua de parte de los obispos? El trasfondo de este cierre se debe a todos los impedimentos que ha impuesto la dictadura a través de las autoridades correspondientes al trabajo que ha venido realizando Cáritas en todo el país. Entonces, si la dictadura secuestra toda la ayuda que viene de la comunidad internacional, que después tiene que llegar a Cáritas y Cáritas las pasa a los beneficiarios Meta, entonces si esa ayuda queda presa, queda detenida en la aduana de Nicaragua, entonces lógicamente Cáritas no va a poder realizar su trabajo. Y además hay y existen y también han sido denunciados múltiples impedimentos en relación a brindar los estados de cuenta, no son aceptados la documentación. Entonces, si le cierran el espacio a Cáritas, lo que están haciendo es obligándola a cerrar. Entonces, por eso es que ellos dijeron que cerraron voluntariamente. ¿Se conoce algo nuevo sobre el paradero de Monseñor Rolando Álvarez? La familia ha expresado que no tiene ningún tipo de información. Han llegado a las cárceles de Nicaragua a dejar alimento y agua. No se las han recibido. La familia ha denunciado que los han enviado de un centro penitenciario a otro. Desconocemos cuál es el estado de salud física y psicológica del obispo. Yo lo único que puedo decir y asegurar es que estar detenido o estar secuestrado, porque esto es lo que enfrenta en este momento el obispo de Matagalpa, un secuestro. Entonces, nadie que esté secuestrado puede estar bien, y menos cuando se está en una cárcel en donde se practican 38 mecanismos de tortura, tratos crueles, inhumano y degradante. Y esto también ha sido evidenciado a través de los organismos de derechos humanos, tanto nacionales e internacionales. Y ahora noticias de la Iglesia en México. Con este cerco, la Catedral Metropolitana en la Plaza de la Constitución se protegió de los ataques de grupos feministas durante el Día de la Mujer. Al encontrarse con las vallas de protección de la Catedral Mexicana, las manifestantes derribaron un semáforo. La policía la dispersó con gas lacrimógeno. En Mérida, las feministas pintaron con groseros grafitis la Catedral de San Ildefonso de Yucatán. Más noticias con nuestro corresponsal en México, Diego López Colín. Los obispos mexicanos admitieron que hay una gran deuda con las mujeres, la cual debe ser saldada. Por esta razón, se comprometieron a ofrecerles más espacios en la toma de decisiones importantes. La Iglesia Católica se encuentra en un proceso de renovación con miras al festejo por los 500 años del acontecimiento guadalupano, que se vivirá en 2031, así como el jubiló por los 2.000 años de la redención a celebrarse en el año 2033. En este ambiente de transformación, los jerarcas reconocieron que un nuevo capítulo para la Iglesia estaría incompleto si no se corrige cualquier expresión que denigre a toda mujer en la sociedad. En lo que a ellos corresponde, dijeron, se empeñarán en desarrollarlas y fortalecerlas dentro de la estructura eclesial con el ánimo de construir comunidades diosesanas y parroquiales más unidas y participativas. Asimismo, pondrán todo su esfuerzo para detectar, acercar y acoger con visión evangélica a las mujeres en condición de vulnerabilidad y exclusión a través del acompañamiento humano, pastoral y espiritual. Los obispos puntualizaron que sueñan con un México distinto. Se comprometieron a propiciar desde la Iglesia los cambios sustanciales que contribuyen a la dignificación de todas las mujeres. Los matrimonios y el núcleo familiar se están enfrentando a inmensos retos espirituales y también formativos. Es por esta razón que la Pastoral Familiar de México creó una página de Internet donde se podrán encontrar materiales de integración y de unión familiar. La dimensión de familia de la Conferencia del Episcopado Mexicano busca ayudar a cada núcleo a proseguir su camino y a dar un paso más en la ternura y el amor. A través de la página de Internet diadelafamilia.mx se podrán consultar diferentes recursos educativos que ayuden a la edificación de una cultura favorable a la familia. El objetivo de esta también es crear conciencia de la importancia de los hogares familiares con el propósito de hacerle frente y crear políticas públicas orientadas a proteger los vínculos de sus integrantes. Aunque el 5 de marzo se celebró el Día de la Familia, durante todo el mes se realizarán horas santas, misas especiales, conferencias e incluso manifestaciones. Ladrones ingresaron a uno de los comedores de la Iglesia Católica y se robaron todos los insumos que tenían para ofrecerle a las personas desamparadas. A un costado de la Cátedra de Texcoco en el Estado de México se encuentra desde hace más de 10 años el comedor de la caridad siempre contigo. Ahí llegan principalmente personas en situación de calle, personas que padecen alcoholismo u otras adicciones, personas en situación de abandono, enfermedad, discapacidad y también extranjeros migrantes e incluso mexicanos deportados. Esta obra de caridad tuvo que interrumpir sus actividades pues criminales ingresaron al lugar para robarse despensa acumulado que tenían resguardada y electrodomésticos utilizadas para el servicio. No conformes con el saqué de un día, volvieron a la siguiente noche y se llevaron más cosas. La pastoral social le pidió a las autoridades mayor seguridad e iluminación, así como a los fieles que ayuden con donativos para continuar la labor. Reporto para EWTN Noticias, Diego López. Seguimos con más noticias, esta vez desde España. El destacado cineasta Juan Manuel Cotelo y la joven Carlota Valenzuela están haciendo lío. Para contarnos de qué se trata, estamos conectados con ellos. Amigos, es un gusto contar con su presencia en el programa. ¿De qué trata Hagan Lío? Pues como bien dice el título que lo puso el Papa Francisco, consiste en mostrar los líos maravillosos que hay por todo el mundo, protagonizados por personas de la Iglesia que han decidido salir de la zona de confort. Hay tantos líos bonitos que mostrar al mundo que cuanto antes empecemos, mejor. ¿Qué los motivó a realizar esta serie? Lo que nos motivó a esto, Natalí, fue ver que la balanza no estaba equilibrada, que hay cosas maravillosas pasando en el seno de la Iglesia Católica y que teníamos que compensar todas esas noticias que salen. Teníamos que contar la verdadera cara de la Iglesia con estas cosas increíbles que están pasando en el mundo entero. ¿A qué les va dirigida esta serie? La serie Hagan Lío irá dirigida a cualquier persona que se ponga por delante, porque estos líos son tan atractivos que no hay nadie a quien no le vaya a gustar. Digamos que tiene el mismo público objetivo que el Evangelio, que es para todo el mundo. Y son líos que están al servicio de los demás, a veces para atender necesidades materiales muy claras y otras veces para atender necesidades espirituales igualmente claras. Por ejemplo, para atender a matrimonios en crisis, para atender a jóvenes, para atender necesidades de niños, de ancianos, en ciudades, en aldeas, en pueblos, en lugares remotos. El lío se puede hacer donde haya un cristiano, ahí se puede armar un buen lío. ¿Y de qué manera a través de esta serie se va a beneficiar a las personas más necesitadas? Yo confío en que esta serie, si la conseguimos producir, porque ahora estamos en plena campaña de crowdfunding, si conseguimos producirla gracias a la ayuda de mucha gente, esto provocará muchos más líos. En primer lugar, dará a conocer los líos que ya existen. Por tanto, todos esos liantes podrán ver que sus proyectos están en marcha y mucha gente se podrá sumar a ellos, pero confío en que también surjan nuevos líos, que el espectador sienta el deseo de meterse en algún lío y diga, oye, si estas personas han podido, ¿por qué no yo empiezo a hacer algo por mi cuenta con alguien más? O sea que yo creo que los efectos que va a provocar son realmente incalculables. ¿Y qué necesitan para que este proyecto sea realidad? Sí, lo que estamos haciendo ahora es juntar equipos. Lo que estamos haciendo es un llamamiento universal a que quien quiera armar lío se una a este equipo. Y hay muchas formas diferentes de participar. La primera, en nuestra web, que es haganlio.org, estamos contando los proyectos con los que queremos empezar esta serie para que la gente pueda sumarse, tanto económicamente y participar en qué proyectos quieren que contemos primero, como que todo el planeta sea una enamoración para que juntos podamos hacer que esto sea posible. Y la tercera forma es darle difusión a esto, contarlo a la gente que tienes cerca, contarlo a tus amigos para que todo el mundo se pueda sumar a este lío. Carlota Valenzuela y Juan Manuel Cotelo, gracias por la entrevista. Gracias a vosotros, a EWTN, por el servicio que prestáis. Cuando puso en marcha este canal de televisión, era un lío que le superaba por completo y lo hizo por un acto de fe. Y hoy vemos los resultados, ¿no? Pues ojalá con este programa hagan lío, con este proyecto que estamos ahora desarrollando, pase lo mismo. Nos viene grande, nos viene gigante. Y como dice el Papa Francisco y como hizo la Madre Angélica, no nos vamos a quedar viendo la vida desde el balcón, sino que nos vamos a tirar a la calle a hacer el lío más grande en nombre de Dios. Una pausa y al volver. En China, el gobierno prohíbe a los católicos menores de 18 años asistir a la Santa Misa. Le contamos más en nuestro especial Iglesia Perseguida. Además, hoy es la fiesta de los santos mártires de Sebastián, valientes soldados que murieron congelados. Ya volvemos con más noticias con El Poque Católico. El gobierno chino está desarrollando una aplicación para registrar a las personas que van a las iglesias católicas, según la Organización Benéfica Cristiana China Aid. La propuesta forma parte de las acciones del gobierno comunista. De manejar estrictamente la religión, sostiene la entidad benéfica. ¿Por qué hacen esto? En el siguiente informe le contamos cómo viven los católicos en este país. Veamos. De rodillas. Así suplicaron los católicos chinos de la diócesis de Datong que el alcalde de la provincia de Shanxi detenga la demolición de la casa sacerdotal y convento de religiosas que por más de 100 años ha contado con todos los permisos para funcionar. La policía de Shanxi no tocó el templo principal de esta parroquia, la histórica Catedral del Sagrado Corazón de María. Se salvó temporalmente porque es enorme y su demolición llamaría demasiado la atención. Ocurrió el pasado 22 de febrero. Desde 2005, la diócesis de Datong no tiene obispo, aunque es una de las comunidades católicas oficiales reconocidas por el Partido Comunista Chino, partido político que gobierna la República Popular China y el responsable de que las autoridades hayan aumentado la presión sobre los cristianos con detenciones y cierre forzoso de iglesias, según detalle el informe de ayuda a la iglesia necesitada sobre los cristianos oprimidos por la fe entre 2020 y 2022. La religión predominante en China es el taoísmo, la cual enfatiza la veneración de la naturaleza y de los ancestros. A esta le sigue el budismo, luego catolicismo y el protestantismo. Los católicos en China representan casi el 1% de la población del país, en una nación de más de 1.400 millones de habitantes. El cristianismo es visto como un símbolo de un llamado imperialismo cultural. Fray Eduardo Flores, vicario episcopal para la colonia china en el Perú, explica. La vivencia de la fe, a pesar de los esfuerzos que se está haciendo desde la Santa Sede, todavía exige un poquito más, porque la persecución, las limitaciones para la vivencia de la fe, de los sacramentos, todavía existen de manera bastante fuerte. En el 2018, la Santa Sede y la República Popular China firmaron un acuerdo provisional por el cual el Vaticano reconoce a los obispos nombrados por el gobierno chino en manos del Partido Comunista. Un crítico crucial del acuerdo es el cardenal Joseph Tsen, obispo emérito de Hong Kong. El purpurado es uno de los más abiertos críticos del gobierno comunista chino y de su represión contra la Iglesia Católica. Fue apresado durante algunas horas el 11 de mayo del 2022 y luego liberado por la presión internacional. El cardenal Tsen ha denunciado casos de violación de derechos humanos por parte del régimen chino hacia cristianos y otras minorías religiosas en su país. ¿Cómo es la vida de los católicos en China? Como la intervención política era bastante fuerte en la Iglesia Católica, surge un fenómeno bien especial dentro de la vida de la Iglesia, que es la Iglesia Underground o la Iglesia Bajo Tierra, si se quiere hacer la traducción, ¿no? Es la Iglesia que va a ser, vamos a decir así, fiel a la Santa Sede, fiel al Papa, frente a la Iglesia patriótica, ¿no? O la Iglesia que era dirigida y movida, ¿no? Por el gobierno chino. La Iglesia subterránea o no oficial está conformada por católicos chinos que son fieles a Roma y rechazan unirse a la llamada Iglesia patriótica. En agosto de 2022, Monseñor Francis Anshu Xin, obispo de Baudín, amenazó con suspender los sacramentos a los católicos que se nieguen a unirse a la Iglesia patriótica o Iglesia católica del país. Ha ido mejorando la situación, la vivencia de los sacramentos, pero siempre con algunas restricciones, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las cosas que sorprende y que ha sido impuesta por el gobierno chino es que a la Santa Misa no pueden participar o no pueden asistir menores de 18 años. Hay que tener 18 años para asistir a la Santa Misa. De acuerdo a Fray Eduardo, solo 50 mil chinos reciben el sacramento del bautismo al año, en comparación con los millones de habitantes en el país. A pesar de las limitaciones para los católicos en China, la esperanza no está perdida. Precisamente en la Pascua de este año serán bautizados alrededor de 1.700 adultos en la diócesis de Hong Kong, según Religión en Libertad. Además, a inicios de febrero, cinco nuevos sacerdotes fueron ordenados en la diócesis de Yong Nian, en la provincia de Hebei. España fue uno de los países que congregó las marchas de mujeres más numerosas el 8 de marzo último. En la manifestación de este año fue evidente una confrontación entre las activistas. En esta nota sabremos qué está pasando. ¡Tranquila, hermana! ¡Aquí está tu manada! ¡Tranquila! Las feministas españolas en crisis de identidad. ¡Es abolicionista! ¡Es feminista! Este año la manifestación por sus polémicas reivindicaciones se dividió en dos bandos. Uno de ellos se opone a la nueva ley llamada de derechos transgénero. La norma desde hace una semana permite a los mayores de 16 años cambiar su género en documentos oficiales sin certificación médica ni autorización de sus padres. Ha habido poco tiempo. Creo que falta mucho diálogo y sobra mucha soberbia en el Parlamento. Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia, confirma la división entre las feministas españolas, ya que el grupo en contra de la ideología transgénero se ha dado cuenta de que los partidos socialistas PSOE y Podemos están aprobando leyes que implican borrar a la mujer. Así explica. La ideología de género y transgénero pervierte esto convirtiendo la igualdad en igualitarismo y entonces cualquier hombre puede auto adscribirse en mujer, borrar a la mujer y tomar las prerrogativas que le deberían de corresponder solo a las mujeres y el hacer que la diversidad sexual, la diferenciación sexual, se convierte en una lucha de clases. Cortés indicó también que el feminismo que pretende defender a la mujer real se ha dado cuenta de que el llamado vientre de alquiler es la explotación brutal de la mujer para tener hijos y eso es lo más contrario a las feministas radicales. Entonces, el salto que falta dar por parte de este feminismo que ya se dio cuenta de estas cosas es que se den cuenta de que una parte importante y un poco más de la mitad de las víctimas no solo de España, sino de todo el mundo, que son millones de seres humanos, bueno, pues poco más de la mitad son mujeres. En otro lado de España, otras feministas terminaron el día con un ataque a la iglesia del Inmaculado Corazón de María de los Padres Claretianos en Sabadell. Los feligreses lograron cerrar las puertas al escuchar que llegaban, pero las activistas no conformes golpearon las puertas, las pintaron y echaron pintura en el suelo. Cada 10 de marzo recordamos a los 40 mártires de Sebaste, un grupo de valientes soldados con versos al cristianismo, simularon por mantenerse fieles a la fe de Jesucristo. El padre Jorge Luis Hidalgo, vicario de la parroquia San Juan Bosco, nos habla al respecto. Siempre es bueno recordar que la iglesia está sembrada de mártires, porque siempre seguir a nuestro Señor Jesucristo implica la renuncia total a la propia vida, si fuera necesario, porque si no, no seríamos dignos de ser discípulos del Señor. Y es por eso que hasta el año 313, las persecuciones, era lo más habitual de ser cristiano. Ser cristiano era sinónimo como de ser mártir. Por eso es que en ese momento el gobernador recretó la condena a muerte de esta legión, la legión era un grupo de soldados, a morir en el agua helada, justamente para aquellos que siguieran a nuestro Señor hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Y el gobernador, para seducirlos, cosa que hacían habitualmente los paganos, para seducirlos e inclinarlos al mal, entonces ellos mandaron a poner allí al lado de la volada agua tibia, justamente para que enseguida se calentaran y que acabara su martirio y su dolor. De estos 40 mártires, por supuesto, todos ellos murieron, pero uno de estos desistió, y entonces pidió salir, pero por estas cosas de la providencia, el agua tibia, en realidad en lugar de salvarlo, hizo que muriera en el acto. Para saber cuál será el destino de este pobre hombre. Lo cierto es que al ver su constancia y su valor, uno de los verdugos que estaban obligados a cuidar a los mártires, pidió él mismo sufrir esta pena en reemplazo de este desertor, de este apóstata. Así que, bueno, sin duda el martirio de estos santos nos enseña que uno debe perseverar en la fe, uno es buen discípulo de Cristo si sufre hasta las últimas consecuencias, y que si no cargamos la cruz y no lo seguimos, no podemos ser de Jesucristo. Amigos, ha sido un gusto estar con ustedes, nos vemos el lunes con más información. No dejen de seguirnos por las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía hora de Miami en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias. Hasta entonces. Más que noticias.